... Nos encontramos en el hogar del pensionista... ...donde se inaugura la 13ada exposición de fotografías antiguas... ...una muestra en la que podrán ver... ...un total de 200 instantáneas pertenecientes a principios del siglo XX... ...hasta la década de los 80... ...unas 300 familias colaboran con esta iniciativa... ...que emprendió Fernando López López hace ya 13 años... ...y que se ha convertido en una cita obligatoria cada vez. Nos paramos ahora mismo con Félix porque lo hemos visto... ...hablando con nuestro vecino y explicándole... ...Félix, ¿qué es lo que estás viendo de esta foto que te está llamando la atención?... ...porque estabas diciendo, lo originario era esto... ...a ver, cuéntame, ¿qué es lo que estabas explicando?... ...estamos explicando el tema de la felicidad... ...y entonces, se me ha venido a la vista... ...este que está aquí... ...este que se me ha dicho que está aquí... ...es lo que le dicen ahora... ...el servidito de la maestra Barbera... ...de la maestra Barbera... ...o sea, este trocito sería... ...el rincón de la Barbera... ...el rincón de la Barbera... ...y entonces yo les he dicho de nuevo... ...que la primitiva, la primitiva de estos... ...del año... ...cuando estaba... ...en 55... ...la primitiva de estos... ...era que la maestra Barbera... ¿Esa fue la primera que ha habido aquello o era una casa? No, 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 no... ...donde ella vivía... ...y en la parte de adelante tenía un chiringuito... ...con un pequeño mojador... ...y vendía ella... ...de un pequeño mojador... ...vendía cotufa... ¿Y cómo se llamaba la maestra aquí? La maestra... ...gerrera... 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 ...los herreros... ...gerreros... ¿Pero ella era el maestro de verdad o era una vecina? No, el hijo... ...el hijo, ¿y de ahí era de dónde venía? Ahí está, el hijo era... ...gerrero... ...que de cosas aprendemos bien... ...que tenía... ...una herrería... ...justo aquí... ...más parecido a la izquierda... ...de la primera... O sea, ¿sería de dónde está? Por debajo de donde está ahora... ...o de... ¿O de los pies? ...o de los pies... Por debajo de Murina... ...de Murina... ...y allí tenía el marido... ...una herrería... ...yo era pequeño... ...yo vivía unos... ...veinte o seis años... ...y me acuerdo yo... ...que pensaba hervir mucho... ...a herrería... ...porque me daba llegar a los huellos... No, aseguro que los... ...inventinos los mayores... ...se acuerdan de todo lo que está comentando... ...es... 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 ...y yo tenía una cosa... ...y yo me acuerdo más... ...porque yo lo he vivido aquí... ...yo había estudiado aquí... ...y lo que hoy es la Plaza Larilla... ...que no tiene nada que ver... ...no, nada que ver... ...y... ¿Qué otra foto? ...o 5 con cara... ...ligo mostrar... ...no, yo conozco... ...de aquí a muchísima gente... ...alguna que esté bien... ...lo que te digas... ...mira, quién es... ...pues este es el mismo... ...¿quién es? ...este es... ...el... 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 a ver es el Rondón ¿Rondón? ¿Rondón quién era? el que vive ahí en la esquina esa es el Rondón ¿verdad? aquí los tenemos ¿cómo han pasado los años? no sé si les ves tú la cara sí que sí, sí que tienen ese parecido feliz ¿por qué te gusta venir a las exposiciones? hombre, porque veo y a pesar de las calamidades que teníamos de la decarencia que teníamos de todo era infeliz no entiendo muy feliz yo añoro aquellos tiempos no sé si es porque ahora tengo 70 y tantos años y entonces tenía 16 pero sí que es verdad que todos esos recuerdos marcas bueno feliz no te entorpezamos más a mí más feliz que ahora que tengo no tanto que tengas disfrutando de esta campaña que seguro que tener mucho recuerdo y yo sé que es tonto mi llanto que es tonto que llore por él sí, 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 y mi tonto amor no puedo olvidar y sólo olvidaré sí puedo encontrar un muchacho igual que sólo me quiera Tú eres joven para mí, lo sabemos que importará. Todos miran al pasar, piensan que esto no va a durar. Si supieran la verdad, que el amor no tiene edad. De peli pasamos ahora a hablar con Manuel, que, bueno, es que todo el mundo me está conozcando como el pelado, pero no siempre ha sido el pelado. El mote, sí, pero... El mote, yo tengo el mote que es mi padre. ¿De ofidio? A ver, cuéntame, porque estás aquí parado en estas fotos. Esto fue en el ejército, cuando me tocó de ahí a la mili, cuando me tocó a Infantería de Marina. Esta es la joven de bandera. Mira aquí, Manuel, que era un chiquillo, ¿qué edad tenía? Pues ahí tenía 22 para 23. 22 años cumplidos. Porque esto fue en junio, yo los compro en mayo, y aquí esto es en San Fernando. ¿Dónde te tocó hacer la mili? En Infantería de Marina, pero de aquí me vine yo aquí, a los Goinas Verdes, que es el mismo cuerpo, pero de operaciones especiales. Esto es en Cádiz, ¿no? Esto es en Cádiz, en San Fernando. Y este también, que es el mismo día. Estos dos son el mismo día. Y entonces, cuando vino Don Juan Carlos, que era príncipe de Asturias, San Fernando, y respiramos delante de él. Manuel, tú has sido el que has aportado la fotografía. ¿Te gusta? A mí sí. El venir aquí, el visitar esta exposición. Muy verdad, que se ven cosas muy bonitas aquí. ¿Hay alguna fotografía que te haya llamado la atención, Manuel? Bueno, pues, hombre, ahí varias. Acabamos de inaugurar, pero a ver, ¿de alguna que te haya llamado la atención? La de la Mulo, la de la Romería de San Benito, porque se ven ahí unas clases de bestias, eran mulos, que había aquí un ganado, los animales muy fuertes y muy hermosos, muy bonitos, que ahí se pueden ver, ¿no? Son muchas las familias que colaboran con esta exposición, tú eres uno de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué aportan la foto? Pues aporto la foto porque me gustaba eso, me sigo gustando. ¿Y por qué es una forma en la que estos recuertos no se pierdan, verdad? A mí no se pierden porque yo sigo viendo ahí, ¿sabes lo que te digo? Pero por lo menos que los vecinos los conozcan, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, a ver. Que los conozcan, pero yo de mi vida, de esta, pues me pasé después a la otra, que fui un jardinero y he sido jardinero, montones de cosas. Pero lo que más me ha tirado siempre ha sido lo que más me gustaba, que no me debía conectar. Bueno, pues esta exposición trata de eso, de hacer un bien a todo nuestro recuerdo y a revivir esas experiencias. Está muy bonita, está muy bien. Porque yo aquí es que tengo, claro, como era cuando ve chiquillos, pues tengo varias fotos aquí de chiquillos que no me conocen. Allí hay una de la romería de San Benito que cualquiera que me vea dice, este no es este. Y soy yo, ¿sabes lo que te digo, hombre? Porque, claro, la transformación. Allí tenía 12 o 14 años. A los años de ahora. A los años de ahora, pues. Aquí hace, de estas fotos hacen, este verano ha hecho 45 años. No ha llovido nada, casi también nada. Pues por ahí anda también Manuel, entonces en la romería, ¿no? Para que los vecinos cuando vengan te detesten donde están. Y no descansaré hasta lograr oír de ti que me amas también. Te amo, te amo, te amo y tengo que gritarlo con todas las fuerzas que existen en mi alma. Te amo, te amo, te amo con locura. Como fue delirante, yo te buscaré. Manuel ya no avanzaba que por aquí había una fotografía en la que se veía él en el colegio, junto a otros compañeros como el Pepe, Pepe. A ver, cuéntame la fotografía. Bueno, esta fotografía era cuando íbamos allá, después de dejar el colegio, íbamos por la noche. La escuela que era el maestro fuera era don Félix, que vive todavía. Y estuvimos por la noche y estábamos ahí escribiendo y enseñándonos. Manuel, Pepe, ¿y quién es él? Y Emilio, Emilio. ¿Emilio sigue viviendo en el pueblo? No, Emilio este no. ¿Se fue? Se fue por ahí amor, que tiene su familia aquí, pero que sí. Ahora no sé yo dónde estará. Pepe, le llevas ya un ratito en la fotografía. ¿Te gusta? A mí sí, a mí me encanta, de verdad. Todo me acuerdo de aquellos tiempos. Escapa uno de llevarse aquí hora y hora, ¿no? Sí, este es el tiempo que llevo aquí viendo las hijas, me encantan. Veo amigos, otros que ya no están, otras personas que... ¿Tú eres de los que aportan una fotografía de los que colaboran? Yo también he dado una cuenta. A ver, vamos a acercarnos. Esta. No estaba... No estaba... Y es que, ¿qué sería de Catu y Blanco si se romería, no? Hombre... Esa es la romería del lunes de San Benito. A ver, cuéntame... Cuéntame un poco, las fotos que te vas a cortar. Yo, por ejemplo, este. Esto es de San Benito, el lunes. El lunes de San Benito. De San Benito. Esta es la misa de San Benito. Esto es un día de campo, ¿no? ¿Dónde estás tú, Pepe? ¿Qué te llamo? Sí. Con tu estampita de San Benito en el sombrero, que no falte, ¿no? Este también es de yo, ¿eh? Aquí el lunes de San Benito. ¿En la de arriba lo que me has dicho queda? Ahí es que íbamos para el campo, que está aquí... Bueno, nos quedan unos aquí. Bueno, y este igual, esto es la venta. ¿Has visto? La venta ahí en el... La venta tal cual la que hay hoy en el mismo sitio. Exactamente, en el mismo sitio. O sea, estaría aquí en la carretera, ¿no? Esta es aquí en la esquina de la tabernita, esta que hay en la esquidita, de la barbera. El rincón de la barbera estaría aquí. Sí, y esta es la casa que ellos sacan las tapas. ¿Y esta? Esta también es de una misa de San Benito. ¿Y en qué calle estamos ahí? Esta calle, pues, en la carretera, por ahí más o menos. Pero como ha cambiado Castilanco, ¿no? Yo sé, vamos, claro. ¿De qué año son estas fotos? Pues estas salían de... 65, 65 o 30. Pepe, ¿qué fotocreción te ha llamado más la atención? ¿Eres cargilloso? Sí, me gusta el tanto de verlo. ¿Pero las demás son cosas? ¿Cuál es la de la agostizia, la de la romería? Hombre, a mí me ha gustado siempre... Esta es de la romería de San Benito, pero a nosotros nos gusta mucho. Los que somos de campo, ¿no? Y nos gusta mucho de San Benito, de San Benito. Aquí estamos en otra, por ejemplo, que es de Semana Santa. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer un poco de ruta. Esta que es de Semana Santa, ¿eh? Este soy yo. Este, bueno, los amigos nuestros, ¿no? Estáis ante el Cristo de la Veracruz, ¿no? Exactamente. ¿Que iba junto a la Señora de la Paz? ¿O ahí no tenía toda la Veracruz? No, entonces no estaba, entonces no estaba todavía. Entonces no. ¿Salía la Virgen de los Dolores o no había...? Bueno, sí salía, claro, salía. Pero que esta foto es con Veracruz. Solo el Cristo de la Veracruz, ¿no? Sí, sí. Así que sí. Ya les recuerdo, ¿no, Pepe? Sí, sí. Eres uno de los colaboradores con el Fondo de la Veracruz. Sí, sí. ¿Te alivarías a la gente de la Veracruz? Hombre, claro. Yo a todos los que los veo solo digo que venga. ¡Ah! Con presión. Con presión. Pues mira, aquí hay más, ¿eh? Bueno, pues... Pepe, sí que estás en todas, ¿eh? Pepe, sí que estás en todas, ¿eh? Mira, aquí estoy aquí en otra. Estos serían escarridos, un zambelito. ¿No me acuerdo? Serían la mija de zambelito. Yo también. ¿Quién eran? A ver, ¿te acuerdas? Bueno, este muchacho ya no vive. Este tampoco vive. Este tampoco vive. Hay que ver. Ya faltan algunos. El cumple de Luis. El peluco, como le dices. No sé. Todos amigotes, ¿eh? Bueno, que de recuerdo, ¿verdad, Pepe? Mucho, mucho. La verdad que sí. Seguro que sí. Quien venga va a disfrutar de estas positivas. Sí, sí. Y a los otros que me gusta mucho de verlas. Y sobre todo de estos recorridos. Y te acuerdas de muchos tiempos atrás, claro. Así que... Muy bien. Con un beso pequeñísimo, tú lograste enamorarme. Yo, tú lograste enamorarme. Tiki céu. Tiki ciki. ¡Tiki TIKI 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 jeg. Tú lograste enamorarme. Con un beso pequeñísimo e pesados a besarme. Con un beso pequeñísimo, tú lograste enamorarme. Seguimos recogiendo más testimonios de vecinos de lo que les parece la exposición y sobre todo de la ilusión que les hace verse en esta muestra. Manuel, yo no sé si adivináis en qué fotos aparecerá, pero si no, yo os lo digo. Como no, pues subí bien de escarriz, ¿no Manuel? A ver, cuéntame la foto de las 14. ¿De qué año estamos hablando, Manuel? ¿Qué edad tenías por aquí? Delante del sinpecados, ¿no? Nos íbamos a dos caminos. Ahí por la venta que les pide, por ahí vamos a salir. ¿Cuál más hay por aquí? Este. Aquí estamos. ¿Quiénes aparecen en la foto, Manuel? La entidad, porque está aquí el entero, el perro, el perro, la cabezota, la comunicación no se ha guardado. Bueno, no pasa nada. Aquí abajo tenemos otra. Un minutillo, por aquí. Una de las venidas, ¿no? De la Virgen. Y esta es una robería que hicimos burras, mezclas, que hicimos hoy, por la carretera. Entonces, nos íbamos por la carretera. Manuel, ¿qué te dice en esta fotografía? Muchos recuerdos, ¿no? Sobre todo ver los que ya no están. Hombre, como por ejemplo, hay el rique, el cinecito, que falta el cine, ¿no? Muchos recuerdos, pero también hay señal de que lo habéis vivido y lo habéis disfrutado, ¿verdad? Eso sí que os lo lleváis, ¿no? ¿Hay más fotografías que se hayan llamado la atención, Manuel? ¿De la exposición? ¿No te ha dado todavía tiempo? No, no, es que no la habíamos hecho todavía. No te ha dado todavía tiempo. Bueno, pues Manuel, nosotros te dejamos aquí tranquilo para que empieces el recorrido y disfrutes de las 200 fotografías que hay. No, ya he visto ya como... Viendo a tu hija en escaldiria tiene suficiente. Pero bueno, te animamos a que veas las demás, ¿vale? Como cada noche, ahora estás muy triste Y yo ya sé por qué Tú querrás decirte Que yo estoy cambiada Lo mismo que Fernando nos lo han comentado Lo bonito que es pasear por esta exposición porque se revivan recuerdos Fernando, nos trasladamos al centro de la exposición porque siempre te pregunto Vamos a ponernos delante de alguna fotografía siguiente que tú me dices Las 200 son importantes, ¿no? La verdad que sería... No sería justo destacar ninguna de ellas, ¿no? Estas 200 fotografías es una recopilación de las de cerca de 1.250 que he escaneado este año, ¿no? De 25 familias diferentes En total son unas 300, ¿no? Las que colaboran con... Sí, bueno, en total porque como llevo ya... Son 13 exposiciones En realidad son 14 años que llevo recopilando fotos Entonces son un total de 365 familias que han colaborado Tenemos ahora mismo en el fondo un total de unas 17.000 fotografías ¿Casi ninguna? Casi ninguna La verdad que yo creo que pocos pueblos pueden contar con el patrimonio que tiene el nuestro en este sentido Un archivo fotográfico que yo creo que muy pocos pueblos y ciudades incluso se pueden pedir No queremos destacar ninguna fotografía en sí pero sí que vamos a hacer un poco un repaso de lo que van a poder ver los vecinos porque bueno, normalmente esta exposición se suele dedicar al edificio a las fiestas, a las tradiciones ¿Cómo las has ido configurando este año? Bueno, pues claro, tengo que hacer la recopilación a partir de las que generan las familias Entonces, claro, normalmente las más numerosas son de nuestras tradiciones en esta romería, en esta final santa las fotos en la calle Fotos en el trabajo serán más difíciles porque no es como hoy en día que todo el mundo lleva un móvil y se hace una foto en un momento Entonces eran fotógrafos ambulantes los que venían y normalmente cuando venían eran los días de fiesta Entonces, pues lo que trato es de agruparla más o menos con lo que es la romería también son muy frecuentes las fotos del servicio militar Las hemos visto por ahí La estación agrupada Después también de fotos en la calle de grupos de vecinos Este año contamos con la colaboración del cura de Castellblanco, de Montenegarres que muy amablemente, pues también ha sucedido parte de sus fotos Entonces muchas corresponden a él a su ordenación como sacerdote su primera visa en Castellblanco Entonces hay una parte importante de Don Montenegarres Fernando, ¿cuál es la fotografía más antigua? Bueno, pues hay fotografías de últimos de 1800 En el fondo, pues hay fotografías de la guerra de Cuba que castellblanqueños estuvieron en Cuba y en Filipinas Ya son más numerosas a partir de 1905, 1910 Ya en los años 50 y 60 sobre todo Ya son dos, ya empieza a haber cámaras de fotos más Había gente que las tenía, ¿no? Había familias Y la verdad es que es cuando empieza a haber más volumen de fotos Pero claro, las fotos de primera Bueno, fotos de estudio Que la gente iba, las familias de Castellblanco iban exclusivamente A hacerse una foto de estudio en Sevilla, claro Entonces es curioso porque están retardados Hay cientos de fotos, todos con el mismo diván O en el mismo sillón O en el mismo... Es muy curioso, la verdad La verdad que son anécdotas que, como nos comentaba antes Celia, hacían felias la población Y que, bueno, a pesar de que en algunas veamos Pues que los vecinos nos disponían Las mismas cosas materiales que hoy en día tenemos Eran felices Y aquí se puede ver, ¿no? La sonrisa Y cómo vivían cada época, cada fecha especial en nuestro pueblo Fernando, ¿qué le dirías a los vecinos que nos ven? Bueno, pues quedan todavía muchas fotografías por escanear, ¿no? Y entonces hay que buscar a los clientes para la próxima exposición Y nada, seguiremos mientras se pueda Y la gente aporte su fotografía Pues seguiremos adelante en esta empresa que empezamos hace tantos años Empresa altruista, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente Bueno, también gracias a la gente que colabora conmigo Como a José Manuel Acuña, ¿no? Que me ayuda el tema de montar y la información Y a mis informadores, como son Zalabado y Benito Palom Que me ayudan también mucho en la información de aquellos años que yo no conocí Pero bueno, ya yo conozco a mucha gente Ya que no he conocido en vida Pero a través de la fotografía, pues la verdad que los amo Creo que lo ha descrito perfectamente Fernando Esta exposición tiene dos objetivos Por un lado, que los más jóvenes conozcan cómo era Castillo Blanco en las épocas pasadas Y por otro, el que los mayores recuerden esas evidencias Cómo era su pueblo cuando era niño A ustedes, ya después de haberos hecho la invitación, Fernando, para que colaboréis donando fotografías A ustedes simplemente me queda deciros que os acerquéis hasta el hogar del pensionista Donde esta muestra quedará instalada hasta el próximo 7 de enero Y que podrán visitar en horas de mañana y tarde de forma gratuita Tú eres mi guía, mi ilusión, mi alegría Poema y melodía para mi corazón Y el cielo que haga mi ventana Ante un mar que brille como el sol Y si tú me miras y sonríes Todo cambia de color Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del pastor Como Colón con sus tres carabelas Sigió la luz del sol Con tu bella inspiración Me echó gastar Y me alcanzar